Hola que tal a todos bienvenido una vez más a su canal cultivo en casa una forma de cultivar mi nombre es Sebelio el día de hoy les quiero compartir la segunda parte del vídeo ustedes recordarán que yo compartí la primera parte de cómo germinar chayote entonces a petición de una suscriptora me dijo que yo me diera a continuación a este vídeo es por el cual les voy a explicar dónde sembré el chayote que germiné si ustedes lo principal que tienen que realizar es para la siembra si no tienen espacio pueden realizar su siembra en una caja ya sea una caja de fruta el cual pues tiene espacio suficiente como lo que puede ver aquí así lo realicé la siembra coloque en esta caja plástica coloque tierra bien abonada le hice un acolchado con pasto seco y también necesita de una estructura donde se vaya subiendo el chayote esto requiere para ir enredándose ya que la planta de chayote produce unos arcillos donde se basó haciendo un soporte para ir creciendo entonces algunas personas me habían preguntado que su mata de chayote nada más crecía 50 centímetros 60 y ya se moría entonces lo principal es tener una estructura verificar las hojas que no tengan plaga porque lo atacan los pulgones entonces debemos mantener lo que limpia las hojas y de ahí pues necesitamos aquí le vamos a compartir dónde está la estructura ya aquí puede observar que es una caja plástica lo cual esté mostrando para que puedan observar bien que de ahí fue donde se sembró el chayote y ya de ahí va su crecimiento aquí puede ver su crecimiento es una malla ustedes lo pueden realizar si no tienen espacio suficiente ahí ya va creciendo y aquí va a seguir creciendo más hasta cuando empiece a dar su floración este sería un ejemplo para que ustedes puedan realizar su siembra si no cuenta con el espacio suficiente pues de esta manera ustedes pueden realizar su siembra de chayote en casa siempre deben tener en cuenta mantener completamente húmeda la tierra para desarrollar para un mejor desarrollo de su siembra de chayote pues así le tiene que quedar de esta manera pues le dimos continuación al vídeo le envío un cordial saludo a todos cuídense mucho hasta un próximo vídeo no olviden compartir y darle like a todos